Música Amigos ya por fin es viernes, gracias por estar con nosotros otra vez, no se pierdan la sección más adelante Mientras déjenme les doy algunas notas, como esta por ejemplo, de Guillermo Leao Como se pronuncia en portugués Él tiene 22 años de edad, mide 1,87 metros de altura y pesa 80 kilogramos Trabaja como guardia de seguridad en Sao Paulo, Brasil Además de luchar por el amor y la justicia No mami blue, el amor y la justicia, no oiga no es Sailor Moon por favor Guillermo o Guillermo como lo vamos a llamar aquí El memín, memín pingüín, es modelo y de hecho se ha hecho muy famoso gracias a una campaña publicitaria del servicio de transporte público de Sao Paulo En la que ocuparon su varonil imagen Y es que su sensualidad no conoce prisiones Recientemente ganó un concurso al policía más lindo, yo no se porque lindo es guapísimo, es... es hombre, ese si es hombre Ganó un concurso al policía más lindo de las corporaciones de Sao Paulo Gracias a la magia de las redes sociales su popularidad ha subido como la espuma de un champán Y ahora Guillermo es conocido en todo el mundo, el universo universal Mujeres y algunos hombres quieren viajar a Sao Paulo para cometer un delito menor Dicen, tal vez una falta administrativa y... o no se, tener la oportunidad de conocer al sexy memín pingüín Qué ridículos también ustedes, oigan, qué pretenden Que las o los someta con su macana y los espose y... Ay, los encierran en una celda o algo así Por favor respétense, es policía y modelo, eh, o sea no es un pornstar ni mucho menos La diócesis de Piedras Negras, Coahuila, entregó al congreso local un documento con 25 mil firmas de apoyo Por medio del cual exigen que los diputados legislen en contra de la adopción por parte de parejas del mismo sexo En el documento la diócesis olvida que México es un estado laico y pide por la protección de los que no pueden defenderse Refiriéndose a los niños huérfanos o abandonados que podrían ser adoptados por parejas homosexuales También se asegura que la iglesia católica, como madre, acepta a todos sus hijos sin importar su forma de vida o preferencia sexual Por lo que puntualizan que su petición no es en contra de los homosexuales Más bien es a favor de los niños con la intención de desligarse de cualquier acusación de homofobia Para la diócesis de Piedras Negras, la adopción gay va en contra de la ley natural de tener un papá y una mamá O sea, hombre y mujer, respectivamente Va en contra del derecho esencial a crecer en una familia integralmente equilibrada O que al menos garantice lo más indispensable para su desarrollo armónico, dice el documento Aclaran que si bien existen niños sin padres, esto es por las circunstancias Y una pareja de hombres o mujeres no les podrían brindar las mismas oportunidades de desarrollo Que si creciera en una familia normal La petición homofóbica fue firmada por el obispo Alonso Garza Treviño Y sacerdotes de la diócesis de Piedras Negras Y fue entregado al oficial mayor del Congreso del Estado por Abraham Medellín Montalvo El padre José Calvillo Asesores de pastoral familiar de la misma diócesis Acompañados por el pastor Samuel Miranda Y los empresarios Juan Rodríguez Benavides y Mauricio Arredondo En mi muy humilde opinión Yo creo que la iglesia no tiene nada Que estar ahí metiendo sus marizotas en donde no les llaman Además deben de recordar que las parejas heterosexuales Son quienes abandonaron a esos niños O no les dieron la calidad de vida que merecen Una pareja aunque sea del mismo sexo Puede brindar el mismo amor y respeto que cualquier otra pareja Digo, sí, está más que claro que no va a ser normal, ¿verdad? Y el niño puede que sufra de bullying toda su vida Por tener dos papás o dos mamás Pero recuerden, les juro Les juro por esta y por aquella No, ya, es en serio Estoy segurísima que el amor de sus padres Sean gays o no sean gays Les va a quitar mucho de los traumas Entre ellos el del abandono La violencia física, sexual, psicológica, etcétera Hay que darse la oportunidad Y eso que yo soy creyente La escritora y periodista Lidia Cacho Advirtió que con el amparo que se le concedió al pederasta Jansu Karkuri Su sentencia podría reducirse O incluso quedar en libertad No mami en blue O sea, por favor, eso sí, no ¿Cómo van a dejar a un pederasta en libertad? Diría mi papá que tienes caca en la cabeza o qué? Esto, pese a que el Tribunal Federal Con sede en Cancún, Quintana Roo Que concedió el recurso a Sucar Kuri Aclaró que es únicamente para el efecto De que otro tribunal rectifique un error de procedimiento Lo que se pretende, dijo Es que se estampe la firma del secretario de acuerdos En la sentencia a 70 años de prisión Que enfrenta a Sucar Por pornografía infantil Y corrupción de menores Así lo precisó el primer tribunal colegiado En una tarjeta informativa Difundida por el Consejo de la Judicatura Federal En la que se dice que este amparo Concedido a Sucar no implica ¡Azucar! Ya, esto es serio En la que se dice que este amparo Concedido En la que se dice que este amparo Concedido a Sucar No implica su inmediata libertad No obstante, Lidia Cacho advirtió Que el empresario de origen libanés En este momento no tiene sentencia Porque se quedó invalidada En entrevista con Noticias MBS Explicó que al encontrarse en esta situación Hay un riesgo de que se le meta mano A la sentencia de Sucar Curi Y esta pueda disminuir O incluso podrían liberarlo Recordó que Sucar Curi Tuvo un hotel en Cancún A lo largo de muchos años Donde llevó a cabo La pornografía infantil Y la explotación sexual Al menos se contabilizaron 200 víctimas Niños de 4 años Que eran violados por Sucar Curi Y compartía a niñas Con políticos Que hombre tan sucio Y tan enfermo De 4 años Pobrecitos chiquitos Pues bueno amigos Desgraciadamente Aquí con dinero baila el perro Y las autoridades también ¿No? El peor delito aquí en México En el país Es ser pobre Y de pobres están llenas Muchas cárceles ¿Y saben por qué? Porque no hay dinero Para dar las mordidas El video publicado en esta nota Fue enviado a SDP Noticias Por un sujeto Quien asegura Que el grupo Volkswagen Integrado por varias marcas Entre ellas Audi Abandonan a sus clientes Y evaden responsabilidades Ahí les va su historia El afectado Carlos Guillén Narra que las bolsas de aire Del vehículo Audi A4 Que maneja No se activaron En el escandaloso accidente Que sufrió En la carretera México-Toluca Justo en el instante En que son de vital importancia Guillén expresa Que por la falla De las bolsas del vehículo Sufrió lesiones En cara Tórax Y otras partes del cuerpo Que le marcaron De por vida No obstante Pese a las actas De la aseguradora Que constan los hechos Volkswagen Audi Respondió Que las heridas Son de dudosa procedencia Es decir Tiene que comprobar Que sucedieron En el percance Porque quizás Se las hizo de otra manera Ay Simón Otra irregularidad Más en el comportamiento De Volkswagen Para con su cliente Es que este grupo Declaró Que se deslinda De las fallas De fábrica Presentes en el Audi A4 Ya que ellos Nada más son Importadores Del vehículo alemán Volkswagen Audi Además de desconocer Los dictámenes De lesiones De la aseguradora Desconoció Los servicios Que el afectado Realizó al automóvil Pese a los sellos Que avalan Que se hicieron En concesionarias Autorizadas Audi En este sentido Guillén cuestiona ¿Tenemos que ir a Alemania A reclamar Cuando algo así pase? Al día de hoy Después de casi 3 años Audi no da la cara Y sus abogados Se siguen manejando De una manera Muy vil Y corrupta Espero me puedan ayudar A difundirlo Ya que hay muy pocos medios Que me han ayudado Por conflicto De intereses Ayuden a compartir El video amigos Para que Volkswagen Vea Que nosotros estamos Conscientes De su injusticia Amigos Con ustedes Listo Un, dos, tres Se debe tener Bien claro Que no hay Un estándar sexual Por lo tanto Nadie puede decir Cuanto es demasiado Sexo Muchos se sienten Avergonzados Por tener Mucho sexo Pero no deberían Bien por ustedes Bebes Eso sí A menos Que lo hagan A través de mentiras Secretos y traición Esas sí son señales De adicción Al sexo Lo que puede ser Perjudicial Ah Sí Sí, sí, sí Bebé Oye mi brazo Está saliendo Desde hace dos horas Gracias Centro de atención A continuación Les vamos a dar Diez señales De que tú O tu pareja Están rebasando La línea Del alto líbido Hacia la peligrosa Adicción sexual Número uno Las personas Con alto líbido Son sinceras Con sus parejas Por otro lado Los adictos Al sexo Guardan secretos Manipulan Mienten Engañan Tienen problemas Con todos sus compañeros De trabajo ETC Luego de un Encuentro sexual Los que tienen El líbido alto Se sienten llenos De energía Y satisfacción Contrario A lo que pasa Con los adictos Al sexo Ellos Se sienten Avergonzados Vacíos Y comienzan A pensar En conseguir Su siguiente dosis ¿Eso piensas? Sí Everywhere Always Always Bueno También lo buscas Always Everywhere And everywhere Número tres La vida sexual De las personas Con líbido alto Es plena Pero para los adictos Al sexo Todo gira En torno al narcisismo Y cómo conseguir Más experiencias sexuales A veces parece una búsqueda Sin sentido alguno Punto cuatro Para las personas Con líbido alto Sus parejas Son seres Independientes Con derechos Y límites Particulares Para los adictos Al sexo Solo son objetos sexuales Los utilizan Para satisfacerse Y los desechan Cuando ya no sirven Para este fin Quienes tienen alto líbido Ven porno Para complementar Pausa O sea Te puedo jurar A que conozco gente Que tienes un líbido alto Y no ve porno Para complementar Su vida sexual ¿Tú ves porno? No ¿Nunca has visto porno? No mami Sí he visto Para complementar Tu vida sexual No Para eso no He visto erotismo Porque le cambias A Golden Eso no es porno ¿No? Es el Es erotismo Las parejas Con líbido alto Ven porno Para complementar Su vida sexual Y de pareja Los adictos Al sexo Lo hacen Porque prefieren Relacionarse sexualmente Con su computadora Que con personas Es true I love my iPad Eww Punto 6 Las personas con alto líbido Se sienten satisfechas Luego de masturbarse Pero los adictos Al sexo No paran En ocasiones Hasta provocarse una lesión No mames ¿De plano? Sí, sí se me ha irritado Ve Siete Relaciones y carreras Profesionales exitosas Son el común denominador De las personas Con líbido alto Por otro lado Los adictos al sexo Suelen ser obsesivos Su conducta Deriva en muchos casos En relaciones O familias rotas Trabajos perdidos Vida inestable Problemas con sus compañeros De trabajo Etc Etc Punto 8 El alto líbido Deriva En sexo Relacional O sea El que provoca Cierto nivel de conexión Interpersonal E intimidad No entendí Sí, o sea Sexo relacional Pero los adictos al sexo Lo hacen precisamente Para evitar intimidar O sea Solo coger por coger Ajá No coger con amor Sí, o sea El sexo Exactamente Ok Tú solo coges por coger Everywhere Always And everywhere No lo haces en el baño No lo haces aquí Yes, I am Yes, I do Yes, I do 9 Las personas con alto líbido Nunca participan en actos sexuales Que los degraden Por supuesto que no ¿Qué? ¿Qué eres o qué? Los adictos al sexo Siempre están dispuestos A ejecutar actos degradantes Te puedo jurar a que no Sí El club que contaste Que traen arrastrados De cadena A unos perros Jamás harías eso Sí ¿Por sexo? Sí Punto 10 Las personas con alto líbido Manejan sus vidas sexuales Los adictos al sexo Dejan que su vida sexual Los maneje Sí Sí Bueno, no, Mami Blue Si después de decirles esto, chicos Tienen sospechas De ser adictos al sexo Pues busquen ayuda profesional Por favor Pueden salir Te puedo atender Ahorita vengo No Ah, parece que está zurrando el micrófono Bueno, amigos Contrólense Ya vieron Contrólense, por favor Respétense Valórense No se denigren Amense T, 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 t Esto fue todo por hoy, amigos Denle like al video Suscríbanse Compártanlo Arroba crisis Arroba no Mami Blue Síganos Follow the leader Los queremos Nos vemos el lunes Goodbye Bye